A la carga el Torque. La carga la lleva Turicargo, rápido, seguro y puntual, lo enviazó y lo recibe mañana. Tiempo frío en Montevideo cuando transcurren exactamente los primeros 14 minutos de juego. El partido está 0 a 0 entre Peñarol Torque, aquí en el Estadio Centenario, Locatario, el Torque. Va la pelota para Joaquín Pereira. Al avance Joaquín Pereira, lleva el balón lentamente, coloca por bajo la pelota, vino por la punta. Va para Cataruzzi, llevó la pelota, se viene arriba, tocó bajo, vino al medio, va para Palacio. Palacio para Alvento con Costa, tiró gollazo. Gol, gol, del conjunto del Torque, jugada por la derecha, escapada magnífica, un toque en dirección de Palacio. Juega la pelota por el izquierdo y creo que fue Albre, el que tiró violentamente, decretando el tanto el conjunto del Torque. Por intermedio el futbolista, el conjunto ciudadano, está ganando Torque por un tanto contra 0, un golazo. Que realmente no le vi la camiseta al hombre que lo convirtió porque se le tiraron arriba, vino corriendo de atrás. Sacó un impacto tremendo, se abrazan los suplentes y los titulares que fueron a abrazar al autor del único tanto. El partido hasta el momento cuando transcurren los 13 minutos de juego. Se quedó Peñarón, una carrera magnífica y el futbolista del conjunto del Torque que agarra la pelota. El número 18, el jugador Costa, como le dije, fue el que remató y decretó el tanto. Costa para el conjunto del Torque, Torque 1. ¡Peñarón! Tremenda combinación ofensiva, encontró una línea de pase clara en la salida, recortó en la salida el defensa, la tiró de frente y el mejor jugador de la cancha, Tiago Palacios, la dejó para el otro lado. Cambió todo el rumbo y entró como una flecha para fusilar al arquero de Amores, dominaba a Torque y concretó en la red. ¡Qué bien domina la pelota y la hace correr de derecha a izquierda para llegar al remate de Costa! La clavó en el ángulo, no la podía atajar ni un arquero ni dos. ¡Qué es, man es, qué es, man! Informa dentro. ¡Ao con el que va para Arezzo, que es el que más se mueve arriba! Arezzo coloca la pelota para Valentín Rodríguez, busca colocar un centro con el cepillo González. Al avance el cepillo tiró muy mal la pelota, desconocido el bajo nivel del cepillo hasta el momento. Pica la pelota, viene a buscar Peñarol otra vez, el pase que vino por Olivera la perdió, la toma otra vez. Peñarol coloca a Damián García, entregó para Sebastián Rodríguez, colocó para Ignacio Sosa. Perdió la pelota Ignacio Sosa, le logra quitar el torque. Va el balón colocado por la punta izquierda, corre para tomar la pelota Álvarez. Llevó el balón Álvarez, Álvarez colocó para Palacios, perdió, le quitó mallada, mallada por Olivera. Totalmente descontrolado Peñarol, pelota otra vez para Sebastián Rodríguez, trata de armarse. Envió la pelota para Arezzo, puntea para Sebastián Rodríguez, coloca para el cepillo. Le dio para Valentino Rodríguez, juntamente a Valentino Rodríguez, otra vez con el cepillo González. El cepillo González levanta un centro para Arezzo, Arezzo se cae, pierde la pelota, corre el cepillo, la perdió también. Le quitó por el medio Álvarez, levantó la pelota para Siri, le pica al lado de Olivera, Siri se la llevó. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Siri se escapó con la pelota, increíblemente le picó la pelota al gol de Olivera. Se la quedó mirando, Olivera que había sido gran figura hace dos partidos atrás. Hoy vuelve a fallar, le pica la pelota, Siri se le escapa, sale de amore. Y Siri le toca la pelota notablemente. Y como una plivita, entró con el arco de Peñarol cuando transcurren. 23 del primer tiempo, sorpresa, acá en Estadio Centenario, Torque 2, Peñarol 0, otro bonito gol convertido por Torque, esta vez del piloto Siri. Les había avisado que las líneas de pase de Torque las tenía más claras y que los piques de Siri a espaldas de Olivera eran peligrosos. Fue la tercera vez que picó un error grosero del zaguero experiente que deja picar la pelota en lugar de atacarla arriba. Y le gana en la espalda a Siri un 2 a 0 que sacude el Centenario. Es increíble. Peñarol apuesta a la cabeza, la pelota quieta, Torque apuesta a la velocidad por afuera y el buen toque. ¡Qué es man es, qué es man! Va para Damián García, Damián García antegó la pelota para Ignacio Sosa. Muy bajo partido en los medios campistas de Peñarol, eh. Tanto Sosa como Damián García, va la pelota dominada por Peñarol. Saca el balón por el medio, Sebastián Rodríguez colocando para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa con la pelota levantó un centro para Matías Arezzo, escapó Arezzo. Llevó la pelota, juega él solo, eh. Dió violento, pegó en el palo, gol. ¡Gol! De Peñarol Arezzo. Fue el centro largo, él cabeció la pelota hacia arriba porque no tenía que andar. La pelota pasó por arriba del defensor del equipo, el Torque, y cuando bajó le pegó violento remate. Quedió en el palo y entró por el otro lado un golazo de Matías Arezzo, que no está envuelto en la distrutísima actuación de Peñarol, sino que lucha él solo contra el mundo. Descuenta Peñarol a los 44 minutos contra Arezzo. Ahora Torque gana por 2 a 1. Peleó la pelota Arezzo, fue a la dividida, le quedó atrás, se dio vuelta, no titubeó, le pegó de zurda, la colocó contra el palo, todo de Arezzo, reacciona, le pide a la hinchada que levante al equipo. Arezzo lleva a Peñarol de la mano. Cuando Peñarol está muy enredado, contrariado, aparece Arezzo. ¡Ay! Ataca Peñarol, viene el remate, gol. ¡Gol! Sebastián Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Sebastián Rodríguez. Fue la pelota por la derecha, la corría a tomar Sebastián Rodríguez, el número 8, y sacó potente remate en el área grande, rematando junto al pote izquierdo. Y quiero ver lo que es el fútbol. En un minuto nada más agarró un bombazo el número 8 de Peñarol, la clavó en un ángulo. Y hay que ver cómo festejan, porque de atrás Peñarol logra empatarle a Torque. Había descontado Arezzo en los 44 y en los 45 empata Sebastián Rodríguez. Están 2 a 2, un golazo de Sebastián Rodríguez. La colgó del ángulo Sebastián Rodríguez, dos distracciones de Torque, dos goles seguidos de Peñarol, del 2 a 0 al 2 a 2 en apenas segundo. En un minuto da vuelta la cosa el equipo aurinegro, que remate de afuera, empata el partido. ¡Qué es, man es, qué es, man! Creo que va a ser Sebastián Rodríguez el que va a rematar el tiro penal. Está también Arezzo para rematar. Hay tres hombres que están hablando entre ellos a ver quién tira. Está Arezzo y está también Sebastián Rodríguez para tirar el penal. Y hay otro hombre que no distingo quién es, pero quedaron Sebastián Rodríguez y Arezzo. Uno de los dos va a tomar el tiro penal. Está Vaneris, que también quería tirarlo. Va a ser Sebastián Rodríguez, coloca la pelota número 8, que ya consagró el gol del empate. Ahora en el arco de la tribuna, Atalán va a rematar la pelota Sebastián Rodríguez. Cuando estamos transcurriendo exactamente en el partido, los 15 minutos, va a colocar la pelota el conjunto de Peñarol. Sebastián Rodríguez se va a adelantar. Ubica la pelota, va a venir el tiro libre correspondiente al conjunto de Peñarol. Entra Sebastián Rodríguez. ¡Tiro! ¡Gol! 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 19 minutos de juego, remate penal cobrado por el ámbito. Lo remató Sebastián Rodríguez y la coló junto al post derecho. A media altura, muy violento el remate, no atajable. Gana Peñarol 3 a 2. Sebastián Rodríguez, autor del tercero, ya había anotado el segundo. Tan infalible Sebastián Rodríguez como el VAR. La cruzó y puso a Peñarol en ganancia desde el punto penal. De la mano de Sebastián Rodríguez que generalmente es el mejor y Arezzo, el goleador, da vuelta el resultado Peñarol. ¡Qué es man, es qué es man!